Música Yo no quiero romper esta cósmara, está largo y hoy me siento como este Legolas En el señor de los anillos, precioso, yo quiero el anillo, saben me llaman coloso No soy colo ni frodo, aunque a veces me incomodo, voy soltando cara a flodo Venimos con todo, yo tampoco soy mi frodo y les digo ni modo Cuando ataco voy con todo y voy por todo, así que nadie puede contra mí Me dicen que así que es por largo o menos cuando ellos le dan a todo cool Tengo más que rap y actitud hasta Monterrey desde Cachibus Yo de esto les enseño, quisiera que me viera mi jefita que ya estoy cumpliendo el sueño Y que esto va para largo, el beat yo lo capalgo Mi rap es bueno, aunque lo ven como malo, porque llega y los mata Yo vengo y los amasaco a todos los rappers que vienen conmigo del diario Pero yo te pregunto, mi sueño no era Montes, comerme todo el mundo Soy mejor y yo lo atunto, aquí los matamos, los dejamos muertos y quedan inmundos Soy la evolución que es mejor, ni siquiera he evolucionado así tu Pokémon No estoy buscando ni siquiera una Poké parada Estoy buscando 10 personas que a lo mejor se clavan cuando lo hacen Él va a ser rey frases que les hacen, son haces, kamikazes que a las chicas las complacen Si lo mostramos en caretas y en los compases, somos tornantes reales, nunca mostramos disfraces Ey, no hables de Pokémon, hay que retrocedan, porque Ash, le digo Ash y me llaman el paleta izquierda por su pueblo Como yo vengo y hasta lo envuelvo, voy soltando cada flow, me consideran el cerdo Ser dotado, ser sobrevalorado, no, tan solamente me encuentro algo infravalorado Porque estamos aquí con la batalla de gallos supremacía, tan solo apuntando y sin un fallo Porque saben que yo vengo y lo ejerzco, voy soltando cada línea y es normal, lo pongo en foque En la cámara, mi camparada, lo ponen en foque El Chocolala, yo la choco y no soy Paul Walker El Chocolala, no soy Paul Pero tengo un ritmo que es mejor, no me hace mejor Su cabeza yo la despejo Los estoy saludando y viéndolos de lejos Ellos quieren estar cerca, pero no se me acercan Tienen mucho que correr y saltarse cuatro cerca Si es difícil que lo hagan porque solo amagan Yo espero que me apunten pero nunca disparan Así que para nada su palabra que ellos tiren Espero que cuando pasen al lado no me miren Y si sí, que me saluden o que no me vean Porque yo sé que tengo más que muchas ideas Y aunque no lo crean, vatos, soy de los mejores Y en unos años puede que yo empeore Pero por lo mientras voy a disfrutar mi momento Explotarlo al máximo y disfrutar mi talento Saltaré la cerca, aunque no esté cerca Ni el ver puede tener ninguna alberca Solo el verso es el perverso El verso que comienzo de lo que hace mi rap Cuando lo comentan De cierta manera, no es el desierto Y crean que soy el mejor como Putanclan son la crema Así que esos rappers quisieran Ser como va a ser pero los escucho Y solamente me desesperan Esta es una parada del vagón de acá Porque ahí es lo mejor en este momento Puedo bajar, chingarme una barba Puedo una chica a conquistar Para que sepan que lo que vengo Si mostramos la lealtad Pero vinieron por la carne asada mi camarada Hoy voy saltando la línea Esto es improvisada Porque esto no me detendrán Me cuelgo por las paredes Como tu camisa Me siento el Spider-Man Estoy observando a mi lady Vaquera de cowboy No le voy a darlas como una lady Pero sin pase preciso de compra Vine 15 horas buscando carne asada No le voy a darlas con grass No le voy a darlas como una de las paredes Gracias por ver el video